Vamos a traer a Julio Chidi para que nos hable de esta carrera, de estos dos meses exactos que quedan para las elecciones en Estados Unidos. Y repito, es posiblemente las elecciones más importantes y yo, ustedes me perdonan, pero pudieran ser las últimas elecciones como las conocimos. Si gana, quien no tiene que ganar. Bien, dame la cortinita para traer a Julio, por favor. Adelante. Julio, buenas noches. Te he dejado esto con una calentura, pero bueno. Oye, el problema es... Aquí traje la manguera, por si acaso. Sí, el problema es, Julio, que yo estoy, como dicen los mexicanos, hasta la misma madre de esta situación, de estos que no tienen nada, pero están blefeando y le está saliendo bien de toda la prensa, en cohorts with them. Esto es, no sé, ayúdame a entender esto, brother. ¿Qué coño está pasando en Estados Unidos? Te confieso que yo solamente podré, tal vez, pintarlo, o sea, presentarlo un poco más en otro estilo, pero comparto tu frustración extraordinariamente, tu sentir, una indignación de ver lo que se está viendo. Pero primero, saludarte a ti, gracias por la invitación y saludos a tu gran audiencia, que realmente le tengo un aprecio tremendo, porque a través de las semanas, pues preguntan cuándo voy a estar en el programa de Andrés. Y realmente les mando, de verdad, un fuerte abrazo a todos por tanta amabilidad y tanto cariño que me transmite. Fíjate, primero, Andrés, y esto no quiero desviarnos porque hay tanto de qué hablar, pero yo creo que la iniciación de hablando, de batir... Julio, 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 dice alguien que no te ves nítido y yo no te veo muy nítido. Mira a ver si puedes ajustar un poco la... Tienes razón, tienes razón. A ver. ¿Quieres que salga y que vuelva a entrar? Como quieras. Y ponte un marcador para que no se te olvide lo que quería decir. Claro, claro, claro. A ver. Gracias. 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 Ok, te ves mucho mejor ahora. Sí, sí, eso es como dar un reset a la computadora. Pero la importancia, y yo creo que esto es tela para cortar, de entender la gran diferencia entre un régimen autoritario y un régimen totalitario es de enorme importancia porque hay una diferencia cualitativa en cuanto a la censura, la perversión, los espacios de una sociedad moverse, que yo creo que eso es digno de entender porque un régimen totalitario es un animal completamente diferente. Yo creo que eso, sí hay suficiente denominador común para poder generalizar que cualquier régimen autoritario es muchísimo menos dañino, no tiende a tener impactos tan detrimentales antropológicamente y en la sociedad como un régimen totalitario. Yo creo que eso es importantísimo entender y en otro momento eso yo creo que es un tema importante. Y en el caso de, por ejemplo, de Cuba que tuvo dos regímenes de corto autoritario, Machado por menos tiempo y después Sebautista, no se compara no solo en el sentido material de progreso, sino en los propios espacios que tenían los ciudadanos aún, con limitaciones en ciertas esferas políticas, pero bajo ningún concepto se puede comparar con lo que estamos viviendo ahora. ¿Estás completamente cierto, Andrés, de ver lo que se está viendo en estas elecciones? Y la razón por la cual tenemos que estar preocupados, aunque tengamos fe y tengamos el optimismo de que Donald Trump va a ganar. Porque yo creo que lo que estamos viendo es realmente un sistema que está lacerado muy fuerte. El sistema estadounidense, la sociedad estadounidense, está polarizado, se pueden explicar como simplemente unas opiniones muy encontradas que difieren, pero esto está mucho más, esto va mucho más allá. O sea, tenemos un porcentaje de esa mitad, un alto porcentaje que están a favor de censurar, que están a favor de negarle los derechos civiles a personas simplemente porque no están de acuerdo. O sea, que estamos viendo una ruptura total en preceptos que van con el principio de una democracia. Porque la democracia nos enseña que uno tiene que respetar opiniones ajenas, aunque no nos gusten. Aunque discrepamos a rajatabla con una persona, uno siempre dice, bueno, pero tiene derecho de expresarlo. No, estas personas no. Estas personas creen, no solo que no tienes el derecho de expresarlo, sino que tienes que ser puesto en la cárcel. Y este intento lo vemos no solo en los Estados Unidos, que ya abiertamente eso se está hablando, o sea, ya abiertamente quieren poner en práctica bajo la mantra de la desinformación, que hay que parar la desinformación, y el idioma de odio, la verdad, de no querer acatar el usar un pronombre calificativo que ellos quieren, no querer acatar una opinión médica, porque no es nada más que una opinión. Ya me estoy refiriendo a la política que vimos del coronavirus, de la pandemia, que era una opinión, una opinión, no era una base, era una opinión que ha sido contradicido por hechos. O sea, se le ha demostrado la gran contradicción que todavía lo que ellos estaban pregonando con la verdadera ciencia, si consideramos que la ciencia no se equivoca, ¿lo entiendes? Pero claro, ellos están de acuerdo con la ciencia y cuando se equivoca, pues te van a decir a la ciencia y también se equivoca. Pero estos llamados que estamos viendo a la censura, estos llamados que hay en Brasil, por ejemplo, que están diciendo exactamente lo mismo que los europeos que han metido preso al fundador de Telegram, que quieren meter preso a Elon Musk, o sea, Robert Rake, que estuvo en el gobierno demócrata de Obama, tuvo también un tiempo como oficial en el gobierno de Clinton. Está llamando básicamente para el arresto de Elon Musk porque dice que es desinformación. Entonces, desinformación de acuerdo a lo que ellos definen es desinformación. Y esto, Andrés, es importante que lo comprendamos, que esto tiene una base marxista en su raíz, porque si bien es cierto que el trabajo de un régimen dictatorial es, bueno, aniquilar a la oposición, y de tener determinada censura, en eso estamos claro. Sin embargo, el marxismo ya articula esta posición desde una necesidad de fundamento y es irrefutable. O sea, y nadie mejor articuló eso que el marxista Herbert Marcuse en un ensayo en 1965, que lo he mencionado en tu programa en algunas ocasiones, Tolerancia Represiva, donde en efecto llamaba por la necesidad de quitarle los derechos civiles a personas que eran de derecha o conservador. O sea, directamente así lo llaman, o sea, personas de derecha, hay que suspenderle los derechos civiles si es necesario. No se les puede dar espacio para expresión. O sea, tajantemente. Entonces, claro, todas estas adaptaciones que de ahí se desprenden ahora, pues claro, lo llevan a cabo de una manera más sofisticada y más engañosa. No, era una forma furtiva. Quieren, pues, llamarlo desinformación. Fíjate que esto ha cogido el gran ensayo a gran escala fue la pandemia, la plandemia tal vez, donde se, en el nombre de no, no, esto es un daño que se le está haciendo. No hay que aniquilar esto, hay que aniquilar cualquiera que diga lo contrario, sin tener evidencia, sin tener una base realmente científica para decir eso. Las muestras científicas que ellos presentaron eran preparadas por personas que pensaban, institutos que pensaban exactamente como ellos. Entonces, eso se llama básicamente lo que es un, en vez de lavado de dinero, un lavado de ideas. Es una práctica en la academia farsante muy común que te pones a congregar conceptos que promueven lo que tú quieres y entonces pues hacen un ensayo como si esto tiene un mérito de investigación, un médico académico que básicamente es un fraude que están presentando, pero no importa. Están avalados y dicen, mira, esto, los expertos nos dicen esto. Los expertos, ¿quién dice que son expertos? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Kamala Harris directamente y hasta, es más, ya, hoy dijo que si en su gobierno el Departamento de Justicia va a trabajar para no permitir la desinformación. Entonces, o sea, quiere decir que a Elon Musk directamente le anulan la plataforma. A todos nos anulan, o sea, y no solo lo pueden hacer, ya esos espacios de público y privado, eso no existe porque son precisamente instituciones privadas las que están llevando a cabo el trabajo sucio de censurar y lo hacen no solo, o sea, en algunos casos que el gobierno se lo exige. No, 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 porque tienen, se sienten con esa misión ideológica. Y esto, Andrés, nos demuestra, para cerrar la idea, la importancia de la cultura, porque todo esto es producto de un trabajo que ha empezado desde la década de los 60, donde tenías una corriente que, de nuevo, netamente partiendo del marxismo, la teoría crítica de la raza, la teoría crítica de justicia, la teoría crítica postcolonial, que todos partían que el sistema estaba corrompido y que la única forma de cambiar, de mejorar las cosas es derrocar el sistema. Ahí aplastaron totalmente la noción de los derechos civiles, tanto para los negros estadounidenses como para los gays estadounidenses, para las mujeres. Toda esta lucha, porque, o sea, la corriente para los derechos de las mujeres tiene un espacio legítimo. Pero, ¿qué es lo que ellos abogaban estos modelos reformistas? Bueno, mejorar el sistema buscando ampliaciones de derechos y reconocimientos, que se logró, que tuvo resultado innegable. Pero, naturalmente, esto chocaba con estos otros preceptos marxistas que llamaban al derrocamiento. Aquí tenemos, Andrés, una repetición de tú sabes qué. Lo mismo que enfrentó Lenin con Edward Bernstein, por ejemplo. ¿Por qué Lenin le hacía la guerra a Edward Bernstein? Bueno, porque Edward Bernstein había sido un marxista revolucionario y cambió de idea. Dijo, aquí no hace falta una revolución. Aquí, o sea, el capitalismo está mejorando. Los sindicatos están realmente cambiando las condiciones de los trabajadores. Aquí no es necesario derrocar el sistema. Simplemente hay que mejorarlo. O sea, Lenin, pues, no solo Lenin, Rosa Luxemburg y otros marxistas radicales les hicieron la guerra porque básicamente les neutralizaba toda la suposición ética de la cual ellos estaban promoviendo que había que derrocar el sistema. Entonces, estamos viviendo en estas mismas cosas y lo que estamos viendo es ese ejercicio de querer censurar. Y esto, Andrés, era algo inimaginable en otro momento porque la diferencia entre los partidos, no solo en Estados Unidos, en todas las democracias del mundo, si lo miramos entre derecha y izquierda, el centro y movilizaciones, siempre estaba como una piedra inmutable el principio de la libre expresión. O sea, aunque yo odie lo que tú estás diciendo, me tengo que callar porque tú tienes el derecho, aunque se esté hablando cosas inciertas, es tu derecho de decirlo. Aquí no estamos hablando de gritar fuego en un cine. Esto es un ejemplo que siempre estos censores les gusta usar eso. No, no, no. Aquí estamos en cuestionar los resultados de una elección, que es lo que Lula da Silva está utilizando para querer que Elon Musk en Brasil saque de su plataforma a todos los políticos y todos los activistas brasileños de derecha porque dice que cuestionaron los resultados de las elecciones. Pero, o sea, si aquí miramos todas las elecciones que los demócratas han perdido, todos los han cuestionado. A Trump se pasaron cuatro años cuestionando su legitimidad, diciendo que Putin fue el que lo puso. Entonces, cuando ellos lo hacen, ah, no, ahí no hay, es perfectamente legal cuestionar las elecciones. De verdad, cuando una tercera parte del Congreso demócrata no asistió a la toma de posición de George Bush, hijo, porque consideraban que las elecciones fueron robadas porque las cortes se la dieron a Bush en vez de a su oponente. Ah, eso, o sea, ahí sí que no hay este problema de querer criminalizar una opinión. Entonces, esto es muy serio porque estamos viendo personas que uno no esperaría que actuarían así porque vienen de instituciones claves de una democracia. O sea, los medios de comunicación tienen un papel estructural en la existencia de una democracia. Entonces, ahora tenemos unos medios de comunicación industriales que están al servicio, están más radicales que los propios revolucionarios. Por eso es que tú ves este entusiasmo que hay por la camarada Kamala porque está realmente, o sea, sienten ese fuego de revolución que, claro, Biden era una figura media tétrica. Pero ese entusiasmo, ese entusiasmo no quiere decir necesariamente que la sociedad estadounidense lo refleja. No importa. Ellos van a inventar lo que tengan que inventar. Y fíjate que todo esto lo vemos desarrollar. Hoy, por ejemplo, están hablando, desde ayer lo vienen diciendo, que hay interferencia rusa en las elecciones. De nuevo, de nuevo vuelven. Andrés, mira, es una falta de respeto porque Rusia, China, Irán, o sea, siempre han tratado de interferir en las elecciones. Los Estados Unidos también trata de impactar las elecciones en otros países emitiendo, o sea, porque siempre existen candidatos que prefieren. O sea, pero esto lo sacan, esto lo sacan porque necesitan, o sea, están viendo las encuestas y tienen, las encuestas verdaderas, porque estamos viendo muchas encuestas que salen, que realmente no están tocando el pulso verdadero de la sociedad. Entonces, ellos quieren, pues, demostrar ese ese sentir que en gran medida no existe al nivel que ellos lo están reportando. Pero, si no tenemos que entender que los roles, los medios sociales, quitando a X, en efecto, son una parte de los medios de comunicación si nos trasladamos a la pieza que juegan. O sea, son fuentes de información, fuentes de comunicación y estamos viendo una censura extraordinaria en todos los medios sociales excepto X. Una colaboración extraordinaria. Lo que es la política en las empresas de la diversidad, equidad e inclusión no es nada más y nada menos que la imposición marxista en el trabajo con la amenaza de despido, con la amenaza en el mejor de los casos de ser ya de no poder avanzar en la compañía. Pero todo esto busca lo que busca establecer una hegemonía en la cultura y eso es que las personas acepten las cosas como son y no tienen o sea la realidad se está desdibujando con una falsa realidad que es la que ellos quieren proyectar y te lo dicen como si no ha pasado nada. Te mienten descaradamente al punto que es inconcebible que ya la señora Harris lleva cuarenta y pico días como la candidata después de el golpe que le dieron a Biden y la señora no ha dado no se ha puesto a un escrutinio de la prensa va a una tiene una pseudo conferencia con totalmente preparado con alguien que es una activista demócrata en su sitio web pregúntale qué política tienen no tienen nada es como que todo está como si esto fuera cantinflas podía haber preparado una campaña con más eficacia en términos de poder decir bueno esto es lo que yo respaldo no lo dicen no lo dicen porque viven de la mentira entonces te va a decir a ver qué es lo que conviene decir que estás a favor de fracking yo estoy a favor de la fracturación hidráulica no yo estoy a favor de meter preso a todo el mundo de darle cadera perpetua a todos los que entran por la frontera lo va a decir lo va a decir porque no importa va a decir lo que tenga que decir entonces realmente esto nos tiene que ser nos tiene que preocupar mucho para ver al punto de que se ha degradado la sociedad y realmente la grave amenaza para el sistema democrático porque instituciones pilares de la cual sin ellas una democracia no puede existir están corrompidas totalmente entonces tienes para ya cerrar esta idea un estado administrativo y tienes un cuerpo un ejército privado no electo que ambos en efecto tienen un gobierno que nadie votó por ellos y están dictando la política están reforzando las leyes están llevando a cabo las cosas y esto es realmente una gran preocupación tienes junta de maestros juntas escolares sindicatos de maestros las universidades ni hablar o sea estamos delante mira dos tercera parte de los estadounidenses están en contra de la ideología de género directamente repudio rechazan eso y sin embargo hombres pueden competir en deportes de mujeres hombres pueden entrar en cárceles de mujeres hombres pueden entrar en baños de mujeres o sea tenemos que aceptar que un hombre disfrazado de mujer va a llenar un trabajo y que diga que es mujer y tenemos que creerlo y tenemos que tratarlo como mujer y cuidado porque si no hacemos eso o podemos ir presos dependiendo del estado en que uno viva entonces esto es peligrosísimo peligrosísimo porque ya la voluntad popular para decirlo así está siendo presentada por una élite muy poderosa que controla estructuras del poder nadie los eligió entonces entonces el papel que le queda a Trump y posteriormente a otros disantis y otros que pudieran venir en el partido republicano es desmontar desmontar un sistema que si tenemos tiempo podemos hablar de tal vez algunas sugerencias y cursos que habría que tomar para eso pero aquí estamos yo creo que tú como empezaste estás muy claro ya hay un modelo ya no es que esto está en su infancia no 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 esto está en pleno desarrollo ya la cultura realmente ha sufrido un enorme daño y queda un trabajo extraordinario y hay que empezar por controlar las universidades la educación hay que sacar a todos estos burócratas que nadie los eligió quieren tomar el papel de los padres que de hecho o sea hay padres que dependiendo de donde tú vives si vives en California el padre ya no tiene ningún derecho o sea el derecho lo tiene el Estado el Estado tiene privacía y después del Estado va a venir el maestro o sea el padre ya tal vez viene tercero o cuarto o sea es como el último en línea el psicólogo viene antes del padre un psicólogo que no sabemos a lo mejor es un pervertido total pero ese psicólogo va a tener privacidad sobre el padre el padre el papel que tiene es pagar las cuentas del chiquito entonces eso es el mundo que se vive en California entonces hay sí hay una cosa Julio ayer y uno dice que las cosas no tienen que ver pero todo en la vida tiene que ver con algo y todo tiene que ver con todo ayer teníamos a Jorge Guerra aquí en el en el show el autor de la realeza negra y primera vez que viene espero que no sea la última y bueno podemos tener puntos en los que discordemos como siempre pero hay una parte donde él dice que qué bueno encontrar un espacio donde se reconozca el papel del poder por encima de la riqueza y porque tú sabes que siempre se habla aquí del poder y la riqueza que es lo que es lo que buscamos todos cada cual en su proporción en su dimensión pero lo que buscamos es poder y riqueza pero que en última instancia este programa siempre plantea que en última instancia los que de verdad llevan las riendas del mundo que no son ni Obama ni Trump ni nadie lo que más ambicionan es el poder y yo le decía ayer a él un ejemplo y a él me parece que lo le gustó porque digo mira los dos tenemos dinero pero si yo tengo el poder yo te quito el dinero y pa'l carajo te lo quito y es lo que están tratando de hacer con Trump y con y con Elon Musk fíjate como lo están cercando para quitarle el dinero lo que le quitan el dinero entonces ya ya entonces el poder es lo que hay que ganar si tenemos millonarios pero unos millonarios que son unos pajuatos y que me perdonen pero los millonarios de derecha son unos pajuatos unos pajuatos y entonces no ponen para buscar el poder es el poder señores el activismo político en dos palabras dos puntos la calle como decía mi abuelo comunista la calle en manos del pueblo si usted no tiene la calle usted está perdido con todo el dinero que tenga y es algo que quiero que se martille porque si mira Jorge Guerra se dio cuenta tú te das cuenta yo me doy cuenta pero la velocidad a que marchamos percatándonos de esta siniestra realidad es demasiado lenta para la vertiginosidad que tienen ellos cerrando las puertas fíjate a mí se me antoja esta batalla cultural como decía laje laje el argentino no es cubano laje con jota no con g esta batalla cultural a mí se me antoja como la tortuga y la liebre ellos son la liebre que hicieron el trabajo y se despertaron temprano y aparte van corriendo y van corriendo y nosotros vamos con este paso cancino bueno fíjate fíjate el símbolo del partido republicano qué cosa es un elefante si un animal que si se encabrona si se encabrona si pero qué velocidad paquidérmica qué qué compostura qué flema tiene el elefante en otros tiempos eso simbolizaba mal que bien a los Estados Unidos y tú que viniste mucho antes que yo te habrás percatado que hacía tiempo se decía ay es que aquí no pasa nada pero y entonces yo tengo varios amigos que decían sí pero la alternativa es que las cosas pasen rápidamente y así terminan colándose en tu casa y es verdad y es verdad pero esta lentitud excesiva nos ha nos ha conducido a que el otro que viene en un burro que patea hacia atrás y cuyas maldiciones parecen llegar al cielo las maldiciones del burro demócrata parece que sus maldiciones si llegan al cielo nos ha copado el espacio entonces mira yo no sé como tú ves en términos prácticos que nos puede quedar por hacer para tratar de revertir este curso que a mí vaya no voy a decir que es inexorable pero casi que tú crees que se puede hacer mira yo creo que la única vía la única vía es desde acción gubernamental porque primero el argumento de que bueno no hay que competir en el mercado eso no ha funcionado o sea de decir bueno vamos a hacer un google más grande más importante o sea que la gente sigue enganchada con google lo oímos lo mismo decir bueno vamos a qué le pasó a parler por ejemplo que iba a ser una alternativa a aquel momento el twitter enfermizo la verdad lo cerraron le cerraron a parler su capacidad de poder funcionar porque no le dejaron bajar sus aplicaciones los socios de esta oligarquía revolucionaria que busca la transformación y la imposición del socialismo cultural que eso es lo que están promoviendo entonces el pensar que por la medida de la competencia que el mercado puede ser tan perfecto no no el mercado está puede funcionar en ciertos ámbitos pero el mercado en gran medida está bastante cerrado o sea es una ilusión una falsa ilusión el pensar que esto por vía del mercado por vía de iniciativas privadas comerciales se va a resolver no aquí hace falta acción gubernamental para ilegalizar que se esté censurando a personas la libre expresión es parte de la primera enmienda entonces una empresa que goza de beneficios del estado como la protección de la sección 230 donde dice esa ley que no pueden ser demandados porque están bajo el dominio público y no pueden ser demandados en otras palabras si alguien pone un un post en facebook en instagram bueno nadie puede demandar a facebook por eso pero bueno facebook está supuesto a no estar censurando a no tener un papel de editor y tiene un papel de editor de modo de que hay instituciones que se prohíbe la discriminación por ejemplo la telecomunicación los teléfonos el correo o sea tú no puedes decir no yo no voy a mandar esta carta porque viene de un republicano o viene de un conservador no 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 la carta hay que mandarla o sea hay determinado reglamento que prohíbe prohíbe la discriminación y la selección de a quien se le da servicio y quien no eso hay que llevarlo no se puede depender de decir bueno vamos a abrir dos o tres facebook se ha intentado y le cierran los caminos porque controlan no solo los mayores buscadores las tiendas el place o sea la tienda para bajar las aplicaciones tanto en apple como en los android son por dos individuos de la extrema izquierda entonces son entidades que están identificados con estos valores marxistas que buscan promover e institucionalizar la ideología de género lo llaman fíjate fíjate el el descaro por ejemplo te dicen los derechos de los trans si pero aquí lo que tenemos es derechos que compiten porque los derechos de los trans compiten con los derechos de las mujeres porque entonces las mujeres en su deporte quedan en desventaja totalmente entonces aquí tenemos intereses que están compitiendo por un lado de nuevo tienen los derechos de los de los trans que así lo llaman pero eso está aplastando los derechos de las mujeres pero ahora de pronto esas mujeres ya no importan o sea ese concepto ya no importa porque ya el concepto de mujer es algún fluido o sea la mujer esa mujer se convierte en hombre mañana y después vuelve a ser mujer y de aquí una semana es mitad mujer y mitad hombre y hay que darle una identidad legal como que esto es así entonces este trastorno busca destruir el concepto de familia destruir todo lo que fundamentó la sociedad occidental hay que estar claro en esto y solo el poder la acción de gobierno porque es la única forma el decir bueno vamos a poder controlar o sea personas que aman la libre expresión de pronto vamos a poder controlar o cambiar o inventar un nuevo Facebook no todos usamos esos medios entendiendo que censuran todo el mundo mira YouTube entendiendo que hay otras alternativas pero YouTube sigue teniendo primacía ¿por qué? porque tiene tal vez los mejores ingenieros y desarrollan cosas que los otros no pueden competir de manera efectiva entonces quiere decir que personas prefieren estar con ellos aún entendiendo los graves defectos de censores que son entonces fíjate este es el mismo principio de pedir a las personas no compren en China entendiendo que comprar en China fortalece al probablemente el enemigo más potente que tiene el mundo el enemigo de la libertad pero uno compra porque es muy tentador sobre todo personas que están contando un presupuesto pagar elegir pagar casi tal vez el doble en algunas cosas contar de no comprar en China aparte hoy en día es difícil encontrar algo que no esté hecho en China entonces pedirle a la sociedad que definitivamente no compren nada en China es muy difícil aparte de que están entrelazadas que a lo mejor compras algo que tú dices ah esto fue hecho en Taiwán o en Japón pero sin embargo a lo mejor 40 o 50 o 60% de las piezas están hechas en China entonces ¿a dónde voy con esto? solo acción de gobierno poniendo aranceles para convertir esos productos chinos más caros y beneficiar industrias locales es como se hace aparte de promover la seguridad nacional por ese mismo enfoque hay que hacerlo con lo que es la expresión pública eso en una democracia Andrés es fundamental el acceso a información balanceada no es posible y a los algoritmos hay que estarle auditando no es posible que si tú pones un buscador en el buscador Elon Musk probablemente vas a pasar 15 vueltas hasta que encuentres algo bueno de él en este momento en otro momento tal vez no pero ahora sí o sea buscar que te hablen algo mal de Obama probablemente vas a tener que dar 50 vueltas hasta que encuentres algo de el pasado corrupto de Obama y cómo se tajantemente violó las leyes en el 2016 interfiriendo las elecciones del 2016 el papel del FBI el papel gansteril que está llevando a cabo de nuevo tienes que buscar esa información entonces todo esto todo esto y fíjate cuando los legisladores hablan de regular estas industrias entonces enseguida empiezan a suavizar un poco aflojar un poco pero ahora están a la carga otra vez porque están las elecciones entonces solo por medio del poder político porque las personas votan por el poder político y de hecho la izquierda no tiene temor en utilizar el poder político de hecho Biden que fue lo primero que hizo aparte de revertir todas las órdenes ejecutivas de Donald Trump en cuanto a la la enseñanza cívica el control en la frontera era criminalizar la oposición criminalizar por medio de diferentes medidas para que las personas se vayan a auto censurar para que las personas se se cuiden cuando vemos de nuevo que hay condenas y esto lo hemos hablado numerosas veces de más de dos décadas de cárcel por el el motín en el Capitolio de personas que no estuvieron ahí sin embargo los cientos de miles de personas que participaron en motines que cometieron crímenes actos criminales en la rebelión del 2020 marxista en las ciudades y vemos que nadie está pagando por eso ese doble sistema de la ley cuando vemos como están tratando a Trump que casualidad que ahora de nuevo están abriendo con otros cargos lo mismo pero en otro lenguaje ya se consiguieron una jueza que dio luz verde para que tengan una audiencia antes de las elecciones o sea vamos a ver el juez de Nueva York que también a lo mejor pide una sentencia de cárcel para Trump antes de las elecciones no se puede descartar porque estamos delante de o sea de un grupo muy poderoso que no van a parar en nada para lograr sus fines entonces si se gana el poder si se tiene control de ambas cámaras y la Casa Blanca se tiene la legitimidad para tomar medidas para revertir y entre los más importantes es poner promover un equilibrio la verdad a la información pero un equilibrio que no se pueda censurar Facebook no puede decir no porque esto viola nuestra regla de la comunidad que regla de comunidad que comunidad estás hablando tú o sea el partido comunista esa comunidad a la que estás hablando no esto no se puede permitir esto no se puede permitir entonces el pretender que el mercado solo va a resolver esto una empresa no no puede exigir imponer una visión ideológica aunque sea una empresa privada igual que uno no puede discriminar a base de raza a base de religión y a base de sexo pues tampoco se puede por ideología y gran parte de lo que es la programación de diversidad equidad e inclusión realmente es inconstitucional porque busca cerrar o sea aniquilar la libre expresión las universidades que en un momento era el ejemplo de la libre expresión que uno tenía que aguantar cada disparatado con ideas locas decir lo que le daba la gana y ahora si te ofenden si te sientes ofendido por pues entonces el profesor lo pueden hasta despedir o sea estamos viviendo realmente Orwell se quedó corto se quedó corto en su novela 1984 y yo creo que esto para cerrar esta idea sin la acción gubernamental en el nombre igual que la ley de los derechos civiles la ley de los derechos del voto todas estas cosas se hicieron para tener determinadas protecciones hay que tomar ese activismo de hecho por ejemplo si miramos hablé de California anteriormente si miramos la Florida el gobernador Bizantes ha hecho ha facilitado él y la legislatura por cierto una cantidad de medidas extraordinaria para limitar a los sindicatos de los maestros proponiendo universidades públicas que tienen un currículo más balanceado si alguien quiere estudiar estudios de mujer está bien que lo entiende pero que entienda que eso es un curso marxista o sea que se entienda que lo que está estudiando es marxismo no que se trate de disfrazar y esto ese espacio no se lo costean ellos reciben fondos públicos entonces porque uno tiene que pagar para el adoctrinamiento y un pésimo sistema de educación porque tú quieres mayor prueba te vas a cualquier universidad y pidan que escriban algo y la falta de ortografía que vas a encontrar da vergüenza la vergüenza ¿por qué? porque el enfoque no está en enseñar está en adoctrinar correcto entonces eso una sociedad libre Andrés no puede permanecer libre en el rumbo en que está por eso es que la única forma es desde arriba para revertir este ataque a la cultura y realmente respetar la voluntad popular mira hay dos comentarios que quiero dice dice estoic F no puedo callar que Trump dijo que nosotros los emigrantes hemos ensuciado la sangre de los norteamericanos estoy primero que todo muchas gracias por participar mándame al email de este programa el segmento el soundbite el video donde Trump haya dicho eso o donde sale que lo escribió por favor yo te reto a que hagas eso porque yo no soy un estudioso de Trump pero sigo bastante la información si hubiera dicho eso me habría molestado a mí me molestan miles de cosas de Trump pero jamás jamás en mi vida he oído no solo a Trump a ningún político americano porque sería suicida decir una cosa de este tipo entonces mándamelo por favor te voy a poner en unos instantes el email del show no tiene que ser ahora ve el programa y lo hace mañana pasado pero mándalo por favor entonces también por aquí está Glossy Lab Media que estaba perdido en estos días parece que tenía mucho trabajo mira Glossy Lab fue que hizo las cosas esas que están atrás el Elehuá y la Virgen de Guadalupe ahí atrás de mí entonces dice él a mí me van a perdonar y yo comprendo su frustración Julio dice a mí me van a perdonar pero hubiera preferido tener un reino y ahora ganar que perder otra vez y yo lo entiendo pero te voy a recordar una cosa Glossy Lab tuvimos dos reinos y limpiaron el piso con ellos McCain y Romney y limpiaron el piso con ellos entonces una vez en la vida el bobito trajo a la serie para que lo sacara de la castaña del fuego y nos aparecimos con Trump entonces si ponemos un reino el reino los reinos están vendidos no te das cuenta que Romney está vendida no te das cuenta que la hija de Cheney un tipo que metió este país en una desgracia porque organizaron una guerra para que sus amigos fueran a la piñata esa es la verdad aunque sea republicano esa guerra no tenía que haber ocurrido o por lo menos era darle cuatro bombazos y hasta luego entonces entonces con con unos reinos no hubiéramos ganado el problema es que esto ya pasó de reinos los reinos ya mira McCain y Romney los dos perdieron limpiaron el piso con ellos y no te creas los cantos de sirenas de los demócratas porque ellos dicen ahora sí pero por lo menos Romney era un caballero por lo menos McCain era un caballero pero en ese momento recuérdate la visceral de los ataques contra estos dos que le inventó Harry Reid un mafioso profesional de Nevada Harry Reid le inventó que Romney no había pagado nunca impuestos en los últimos 16 años señores ustedes no se acuerdan de eso o es que solamente yo tengo memoria santo Dios aquí las mentiras que se corrieron fueron enormes lo que pasa es que Trump responde y Romney es un pendejo que mira el papel de Romney lo primero que tenía que haber hecho Romney cuando Obama dijo por primera vez que Putin era el enemigo era decirle oye oye yo quiero una disculpa pública porque tú me hiciste talco en el segundo debate que tuvimos por la presidencia cuando me ridiculizaste en público y dijiste que yo era un Flintstonian porque tenía una mentalidad de guerra fría tú te acuerdas de aquello era Julio sí 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 bueno fíjate como ellos echan para adelante y para atrás pero Romney como es un vendido y es un mierda se ha quedado callado porque lo hubiera podido emplazar pero Romney es un reino los reinos no mira prefiero perder prefiero perder e irme a la granja a vivir y ya pero no los reinos no y no estoy diciendo que Trump a toda costa cuidado si hubiera habido una opción más viable que Trump yo lo hubiera el problema es que el hombre es el que es nos guste o no es el que es entonces es el que quiere la mayoría de la gente que en cierta vamos a ponértelo así es el que quiere la mayoría de la gente que menos lejos está de nuestro modo de pensar fíjate que lo estoy poniendo con todo el desapego y lo más frío posible pero es es entonces hay que morirse con el hombre y volvemos a que por tener reino tuvimos que traer a la serie y la serie lo hizo bien y se nos coló bueno se lo ganó dime Julio si no no mira el en el primer punto es o sea Trump tiene un estilo un poco chocante eso es cierto pero también no es menos cierto que a cualquier persona si le sacan tal vez algo que alguien que está hablando una hora y le sacan 10 segundos de aquí y después le sacan 10 segundos por allá pueden vender una imagen o sea que distorsiona el entorno en que lo estaba diciendo yo creo que eso es importante mantener en cuenta ahora el segundo comentario yo creo que es importante establecer una cosa mira recordemos en el 2016 quien fue quien fue el candidato demócrata que en mi apreciación ganó la nominación del partido demócrata Bernie Sanders que tienen Bernie Sanders y Donald Trump en común sobre todo en el 2016 que ambos tenían un mensaje contra la corriente que se estaba en movimiento o sea y es que hay que entender que el partido republicano y el partido demócrata también ha tenido lo que pasa que el partido demócrata ha hecho una transición se ha radicalizado y lo ha llevado a cabo más exitosamente digo exitosamente en el sentido que no ha habido una rebelión interna han logrado anular a los moderados los conservadores ni hablar fíjate Manchin era como un apestado ahí el tipo el pobre no o sea lo lo buscaban cuando hacía falta su voto pero realmente no era apreciado o sea los republicanos por muchos años preservaron una posición que entraba en juego con el desastre que tenemos hoy o sea el llamado de Trump de enfocar en un nacionalismo económico por ejemplo su guerra contra China es en sí una guerra para defender la seguridad nacional de los Estados Unidos o sea para fortalecer la clase media hay muchas personas de nuevo sin títulos universitarios que la nueva economía electrónica los dejó atrás porque muchos puestos de trabajo que antes estaban acá se han ido entonces determinados sectores financieros que viven en las ciudades de las costas de las dos costas han estado muy bien en esa nueva revolución digital sin embargo gran parte del país se ha quedado atrás y esto trasciende la raza la etnia hasta el partido y ahí es donde Trump ha logrado cambiar el paradigma dentro del partido republicano que hasta ahora ya el liderazgo del partido republicano podemos decir que está mucho más en línea con el movimiento MAGA para darle un nombre yo creo que esto hay que entender que para la situación del momento donde la clara amenaza es querer destruir la soberanía nacional por medio de una inmigración en masa mira si miran en Europa ok cuando empezó alrededor del 2015 cuando se se expandió mejor dicho la inmigración en Europa ahora estamos viendo ese caos ahora estamos viendo ese caos y nuestro productor técnico está trabajando en un trabajo escrito sobre esa comparación entre Europa el 2015 los Estados Unidos ahora porque esta inmigración que no comparte los valores del la civilización occidental y la civilización occidental no es solo una cuestión geográfica cuando vemos turbas que vienen de por ejemplo venezolanas que podían haber sido castristas que vinieron de Cuba esto lo vivimos en lo del Mariel pero este tipo de actitud es una actitud gansteril que obedece realmente una una cultura de lucha de clases de la cual políticos estadounidenses le dieron la luz verde por ejemplo cuando en California pasan la ley que si tú te robas algo menos de mil dólares novecientos y pico no es considerado un crimen tú estás invitando a los criminales y así han pasado en Nueva York que hemos visto personas que le dan bofeteada a los policías y salen a las tres de la tarde y lo que cumplen son dos horas de arresto después que han cometido lo que sería inimaginable que esto hubiera ocurrido entonces esto ocurre no por casualidad sino por diseño ¿verdad? entonces la política de Trump busca revertir eso y recobrar lo mejor de los Estados Unidos sin ignorar los progresos que se han hecho y mirando hacia el futuro pero es un futuro que sea amigable a una sociedad libre y democrática que podamos seguir siendo libre entonces lamentablemente los reinos no todo lo contrario lo que buscan es distanciar esa base que ha crecido dentro de el partido republicano pero ni siquiera debería llamarlo partido porque muchos demócratas yo creo que si tú te vas a Chicago y vas a encontrarte muchos residentes Chicago negros estadounidenses que tienen mucho más en común con la política de Donald Trump que con la política de Biden Obama y Kamala Harris porque ellos están sintiendo a primera mano precisamente los látigos de esa política fallida de estas administraciones de ultra izquierda que están llevando a cabo una masacrando barrios que eran tranquilos en su momento esto hay que entenderlo o sea esto siempre no fue así o sea esto es así por la política que se ha estado llevando a cabo una política fallida que da licencia estimula la actividad criminal y castiga actitudes virtuosas entonces esto es lo que la figura de Donald Trump ha recogido yo pienso que no es el único creo que el gobernador DeSantis recoge eso también el gobernador de Virginia recoge eso también el gobernador de Texas Aved recoge eso también o sea no es solo Trump es tal vez la figura prototípica por ser tal vez el gran organizador de este cambio de paradigma pero vendrán otros vendrán otros yo estoy convencido que Randy Sanders llegará a ser presidente algún día creo que el gobernador de Texas también sería un buen presidente así que esto no ir hacia un rino con la mejor intención de pensar que si llegamos de esa forma si llegamos de esa forma yo creo que perdemos más yo creo que este es el punto de Andrés perdemos más porque tenemos una complicidad donde ya no se hace es tan fluido y tan unísono el modo de ver el mundo y la cosmovisión que de pronto no puedes hacer una distinción de uno y de otro y es importante es más el éxito en estas elecciones es que los republicanos puedan hacer esa distinción clara que entiendan yo creo que hay tantas oportunidades cuando Kamala Harris habla de control de precios como una medida para controlar la inflación bueno esto es un estándar de los modelos socialistas esto hay que o sea eso es claramente muy diferente a que el presidente Trump diga no hay que producir más petróleo porque eso va a abaratar las cosas que mejor acto para reducir la inflación que bajar los petróleos los precios de petróleo porque eso va a lograr que se bajen todos los otros precios porque del transporte dependen todas las industrias entonces son dos enfoques diferentes el tema de la libre expresión que ahora se une se unió mejor dicho una figura como Robert Kennedy que es un ícono del partido demócrata el tipo hace una condena al partido demócrata obamista mejor mejor que ningún republicano Tulsi Gabbard es otra figura Elon Musk o sea alguien se ha hecho su dinero con los carros eléctricos por tu vida y sin embargo ha tenido el valor y yo estoy seguro que esto le está costando el dinero entonces yo creo que estamos viendo empresas que están abandonando esto esta política marxista en los empleos yo creo que esa distinción es la que hay que seguir señalando el peligro de hombres en deportes de mujeres en baños en cárceles de mujeres todas estas cosas hay que seguir haciendo hincapié ellos tratan de minimizar esto para ellos la estrategia de ellos es pretender que nada está ocurriendo pretender que todo esto es un invento y decir ¿de qué hablan ustedes? ¿cómo? inflación ¿qué inflación? o sea pero los republicanos no pueden dejar que eso ocurra y de nuevo mi temor es que los de hecho hay algunos republicanos que están apoyando a la candidatura demócrata y ellos abiertamente dicen que las cosas no están tan malas que lo de la crisis en la frontera sur culpan a Trump algo pero pero una locura con un descaro total culpan culpan a Trump que las muertes de fentanilo bueno que eso o sea que el problema del crimen es que no hay un mayor cuidado de psicólogos que no hay realmente no estamos preparados para aceptar y esto es un ejemplo de la es una confirmación de que vivimos en una sociedad opresora y racista cuando hay tantas personas robando o sea esta visión delirante es como ellos están razonando las cosas Kamala estuvo en conversación con una persona diciendo que debe haber una ley diferente para algunos ciudadanos que a otros y ella está de acuerdo con eso sí claro eso rompe todo lo que es la noción de la igualdad ante la ley el principio del Estado de Derecho porque ellos creen la equidad recordemos es precisamente la antítesis de la igualdad la equidad quiere decir ok si yo pues padecí por X años entonces tú tienes que hay que amarrarte a ti aguantarte ahí reprimirte para yo poder avanzar y ya cuando yo te pase un poco entonces te soltamos el problema es que eso no va a ocurrir nunca porque Yamal y Taquicha hace 50 años se han hecho viejos y su hijo que ya es un mayor jamás pudo tener lo mismo que tenían los hijos de los blancos porque le dieron la píldora de The War on Poverty que fue un señuelo de Johnson para buscar que le quedó magistral se lo admito pero fue un señuelo de Johnson para ganar el voto y ya que estamos haciendo citas de lo que dicen los políticos una cosa que yo odio pero bueno someone opened the door él dijo now these niggers are gonna be voting for us forever más o menos así estos niches no dijo negro estos niches van a estar votando por nosotros until until hell freezes over hasta que el infierno hasta que el infierno se enfríe eso ya se lo puse yo entonces señores esto fue al descaro y entonces no hay mira si tu trabajo es matar cucarachas tú crees que de verdad a ti te conviene que las cucarachas se acaben claro claro totalmente es así mira Andrés si miramos las estadísticas de los años 20 30 40 y 50 el nivel de encarcelamiento de la población negra estadounidense estaba por debajo de la blanca de la blanca el nivel de y estás hablando en términos relativos claro exactamente no porque eran mucho menos no no estamos hablando comparando los porcientos exactamente el nivel de o sea de familias que no se divorciaban o sea había más divorcio en los blancos que en los negros o sea quiere decir que la familia negra era más sólida o sea el programa de la gran sociedad de Johnson destruyó la familia negra y eso estamos sintiendo eso porque cuántos muchachos crecen sin la figura de un padre crecen con un sistema que estimula que no establezcan un hogar entonces es realmente es una pena extraordinaria porque aunque esa no haya sido la intención el efecto real el daño que se ha hecho es tremendo y la evidencia nos demuestra que aún en momentos donde había segregación y sin embargo habían barrios predominantemente negros que tenían más millonarios per cápita que esos mismos barrios hoy por un margen bien amplio porque habían negocios todos industrias que surgieron y había un estímulo para promover un negocio para abrir una empresa había una cadena de hoteles o sea realmente lo que pasa es que esto no se habla porque no conviene te das cuenta no conviene pero yo creo que esto cuando se mira la razón de la disparidad de ingreso hay que mirar todas estas políticas que fueron las que tuvieron realmente dieron fuente a que se destruyera y se disparatara todos estos números a como están hoy que es todo lo contrario si bueno muchas gracias a Camagüey por su colaboración y Julio entonces tú dices que esto tiene solución solo desde desde el plano del gobierno pero para llegar al gobierno hay que ganar las elecciones o sea mira en cuanto a las empresas si o sea uno yo creo que las empresas al ver que nadie está comprando sus productos o disminuyen bueno eso funciona la verdad o sea Target ha tenido una caída Budweiser ha tenido una caída de dinero entonces van abandonando esto porque dicen bueno porque los accionistas han logrado imponer determinada determinado peso pero hay que entender el problema que tiene el sistema económico actual es el poder que tienen los fondos de inversiones o sea tres fondos de inversiones controlan actualmente como el 70% de la inversión en los Estados Unidos Vanguard State Street todos estos controlan BlackRock controlan esas tres controlan la inversión un fondo de inversión quiere decir que ellos llevan millones de dólares y lo invierten en acciones de una compañía entonces si esa compañía no sigue los dictámenes que ellos tienen pues le dicen no invertimos con ustedes entonces a veces empresas adoptan esas políticas porque si no no van a tener recursos eso desde el poder político se puede y se debe regular si porque tú puedes decirle a las empresas oye yo puse un market cap de tantos millones por encima de esos millones te tienes que dividir y no me digan que eso es nada comunista porque eso a AT&T se le ha hecho tres veces en su historia y estoy hablando solo de la compañía que me viene a la mente así que eso si se hace es capitalismo puro auto protegiéndose es que fíjate Andrés para pedir un préstamo en una casa o en un auto no te pueden discriminar la verdad entonces porque el invertir en que cosa que están invirtiendo el dinero de otros o sea que estos fondos de inversión están invirtiendo dinero de 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 empresas de de fábricas de colegios de de sindicatos y son miles de millones de dólares que invierten entonces ellos no pueden poner su exigencia ideológica para que inviertan en ello eso debe ser ilegalizado el señor Fink que es el de el el gerente de de Blackrock es un admirador de china comunista en numerosas veces ha expresado que para él el modelo chino es el mejor posible entonces te puedes imaginar te puedes imaginar la visión y de hecho la imposición del DEI tiene mucho que ver con el sistema social que hay en china donde te midan te miran o sea en vez de tu crédito es como un medidor social y basado en eso pues tú tienes acceso a esto o no tienes acceso a nada o sea han hecho el mismo sistema que de de Cuba por ejemplo y que en sí se hizo en todos los países comunistas de tener tu expediente laboral tu expediente de educación pero mucho más perfeccionado o sea porque ahora está todo digitalizado y con muy fácil acceso bueno ese es el mundo a quien BlackRock Vanguard State Street quisieran llegar ese es el mundo de que esta corriente poderosa global quiere llegar entonces volviendo a la figura de Trump Trump simplemente ha sido un mensajero de decir no pero él no es el único en Italia está Meloni o sea en España está Vox hay muchas corrientes que están surgiendo en contra en Canadá es probable que Trudeau pierda su su control de la mayoría en Canadá ¿por qué? porque la gente se está hartando ¿no es verdad? y eso es bueno y volviendo a lo otro es porque se ve clara la distinción entonces yo creo que eso tiene que ser parte de la campaña de los republicanos y una vez que llegan a la Casa Blanca con el favor de Dios y si logran ganar el Senado y tienen el control de las tres cámaras no pueden perder ni un segundo ni un segundo en vacilaciones sino tienen que revertir completamente y privar de fondos públicos a todas las instituciones que estén cumpliendo estos dictámenes marxistas que nadie los eligió nadie les interesa y lo que hay es una minoría elitista globalista que si tiene claro lo que quieren y claro sus objetivos y hay que echarle mano al asunto con total energía y convencido de que estas personas harían lo que tengan que hacer para mantenerse en el poder y cada vez cada vez que nos enteramos más por ejemplo nosotros hablamos del programa me acuerdo que hicimos el programa de el intento de asesinato a Trump y cada vez más cosas nos enteramos y uno dice pero cómo fue pero bueno entonces realmente han tratado todo han tratado todo y eso no le debe de sorprender a nadie por eso es que tan peligroso es esto no se puede pensar que va a haber otra oportunidad o que esto es business as usual como dicen los estadounidenses esto hay que revertirlo y Andrés el mercado solo no va a arreglar esto el mercado no 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 además fíjate yo siempre he creído en la democracia quizás porque la empecé a sufrir y lo de sufrir lo digo con una mezcla de ironía y realidad más tarde en mi vida pero el problema es que si la democracia no da cambiémosla ya vaya te la voy a poner más fácil lo que siempre digo en este show si yo sé que tú me vas a dar que tú me vas a madrugar a las 6 de la mañana yo te tengo que madrugar a las 2 y hasta luego y que oye y que salga el sol por donde salga porque cuando la caña se pone a 3 trozos todos estos pendejos de izquierda que tanto gritan palestinos salen echando salen echando lo que pasa déjame déjame poner la corriente sí déjame poner aquí la corriente lo que hay que tener la fuerza y la la renunciar al aplauso porque esos son papeles extremadamente impopulares y puedes terminar hasta hasta recluido hasta muerto bueno pero el problema es que cuál es la alternativa dejar que esta gente nos madrugue no sé no sé Julio yo lo veo yo creo que fíjate Andrés yo creo que de si miramos el 2016 después 2020 y ahora yo sí creo que ha habido una madurez en entender un poco mejor al enemigo que tenemos delante y realmente le llamo un enemigo un adversario eso era el partido demócrata en otro momento y quiera Dios que en su momento llegue a ser eso o sea que son que todos los regimos con las reglas democráticas pero eso no es el caso y yo creo que evidencia de eso es todas las cosas que hemos estado viendo que a Trump lo quieren meter preso lo quieren dejar sin ningún dinero lo quieren quebrar o sea no saben qué hacer destituyen a un individuo que había logrado 14 millones de votos lo sacan ponen a esta persona no da entrevista un político tiene una responsabilidad de dar la cara y dar conferencias de prensa es una obligación no escrita porque es una forma de tener comunicación con la sociedad porque no estamos hablando que está ahí para dar un discurso está ahí para responder preguntas y preguntas agudas y preguntas que le ponen situaciones incómodas todo eso no está ocurriendo y los medios industriales no están cumpliendo su papel y esto es terrible porque el proceso de una elección tiene por necesidad que contar con un mecanismo de filtro y los medios están ahí para cumplir ese papel o sea de hacer preguntas porque cuando es que vas a publicar tu programación como es que has apoyado tal tal cosa por toda tu vida y de un día para otro ya estás diciendo que no porque desde tu posición como vicepresidente no promueves esto lo otro lo otro como es que dijiste que Biden estaba clarísimo que era un cerebro y que ahora de pronto está decrépito y no puede ni ponerse la combata entonces esto o sea esta incoherencia ya insultan a la sociedad no lo preguntan y lo peor es que muchos de los votantes demócratas que están de línea dura ni les interesa eso y están a favor de que no le pregunten estaban a favor de que Trump lo sacaran de la boleta están a favor de que lo metan preso entonces uno ve esto y si le pregunto están a favor de que la gente maga los manden a un campo de concentración yo apuesto que te van a decir que sí que vaya a un campo de concentración porque entonces todo esto es el producto de esta toxicidad cultural que lleva cogiendo fuerza cogiendo fuerza y Barack Obama pues llegó a llevar eso a las instituciones para reforzar esto fíjate que el lenguaje de desinformación para darle un tono oficial a las mentiras que ellos están proponiendo y las ideas que ellos quieren combatir coge fuerza con el gobierno de Obama el laptop de Hunter Biden que 51 oficiales de la inteligencia afirmen esto era propaganda rusa desinformación rusa una falsedad total que el FBI tenía esa computadora un año antes y lo estaban engavetando ¿cómo es que no hay personas del FBI preso? entonces te das cuenta tú quien preparó todo eso fue Barack Obama la verdad entonces todo esto ha cogido una fuerza extraordinaria y el producto de eso es que tenemos ya una parte de una sociedad que está bastante fanatizada y está pidiendo cosas delirantes por eso uno ve o sea quien quien iba a decir que en una universidad estudiantes estudiantes gente joven que supuestamente están abiertos a las cosas abiertos a todos están pidiendo directamente la censura que no dejen entrar a estudiantes judíos que saquen a los que a lo que ellos llaman los sionistas a llevar uno dice pero esto es una universidad estos son estudiantes que supuestamente deben estar o sea su pecado debería de ser tal vez ser demasiado abierto pero no están más radicales que sus abuelos entonces esto este cambio que ha habido Andrés es producto de la toxicidad cultural que el marxismo ha logrado esto hay que revertirlo esto hay que revertirlo primero ilegalizar que se bloquee la entrada a estudiantes ilegalizar y que no le gusta lo despiden y se acabó pierde su título pierde todo y tiene que devolver el dinero de usar fondos públicos cuando se tomen estas medidas ahí se acabó el agua y la gente empieza a entender que hay un bien y hay un mal y todo lo ven claro pero cuando se permite robar hasta bueno 957 está bien no vamos a pasar de 960 cuando se permite eso se crea una mentalización de que uno tiene derecho a robar que por algún caso no es ilegal yo tengo derecho a robar hasta tanto punto eso es lo que me toca eso es la torta que me robaron y yo tengo derecho a robar entonces estás estimulando lo peor de las personas el comunismo tiene ese gran defecto Andrés que promueve lo peor de las personas promueve la envidia promueve la falta de iniciativa entonces vemos como personas salen de un país comunista vienen vienen a un país libre capitalista y de pronto funcionan bueno ¿por qué? porque el sistema promueve eso bueno eso era en un momento ahora dependiendo del estado en que tú vivas la verdad pero ¿tú crees que alguien quiere en San Francisco poner un negocio? hombre no y la idea de un negocio no es porque no quiero que se malinterprete malinterprete me han dicho que yo estoy alabando el tema de lo material no lo hermoso de un negocio es precisamente ese esfuerzo que alguien se quiere esforzar a riesgo de que tal vez lo pierda pero que quiere tomar su tratar de tomar el futuro en sus manos dejar un legado a sus hijos o sea esa lucha hermosa de ser industrioso en un sistema que vas a tener competencia pero honradamente tal vez lo que tú ofreces puedes salir hacia adelante eso saca lo mejor de las personas eso es lo que hay que estimular no a que no pongas nada porque te van a ir a robar en el mejor de los casos te estás exponiendo a que te den un tiro entonces eso es o sea estas cosas no se puede permanecer libre y pretender que podemos tener un sistema de autogobierno donde vamos a confiar en nuestro voto de las cosas como están yendo así que creo que hay un mayor nivel de concienciación de la amenaza antes en el 2016 eran pocos los que hablaban de esto en el 2020 en el 2020 perdón eran más que en el 2016 pero no tanto como es ahora yo creo que ahora por eso es que tantas cosas que hemos visto porque la izquierda ha tratado recuerden que ellos trataron varias veces surre no pues tal virus por ahí a ver si eso levanta vuelo pero ven que hay un o sea no hay seguimiento a esas cosas ahora están con esto no Putin otra vez pero porque que es lo que quieren con eso obligar a que censuren a ex y que censuren a todos los medios que dicen lo que ellos no quieren que digan pero no lo están logrando al contrario se le está llamando hay una resonancia de que recuerdos precisamente trayendo a colación esos 51 oficiales de la inteligencia que mintieron descaradamente el papel del FBI en censurar entonces estas cosas ya la gente se han cansado han abusado demasiado y lo hicieron muy rápido ese es el problema ellos quisieron correr por el tema el imponderable de Trump volviendo al tema de los reinos ellos con los reinos pudieron avanzar la la imprudencia de Trump para ellos les obligó en esta en este a replegarse les hizo replegarse exactamente entonces están mandados a correr están mandados a correr o sea por eso los jueces del tribunal supremo se tienen que cuidar sobre todo los conservadores porque o sea yo les consejería no vayan a restaurantes cuídense mucho hasta que pasen las elecciones porque están buscando cómo pueden cambiar el su su modelo para la permanencia en el poder así que yo creo que estamos optimistas pero hay que estar con con la guardia en alto y fíjate antes que nos separemos te voy a decir dos cositas rápidas fíjate esto parece una locura esto de nada más que 9000 dólares 900 no 900 es lo que puede robar una persona 950 pero fíjate fíjate esto si yo te mando una turba de gente a robarte y cada cual roba 950 dólares te hago cerrar mañana y no va a preso nadie claro exhorto al público a que lo tome por ahí y no por el paternalismo de que de que quieren que los negros pobrecitos no quieren utilizar a negros e hispanos para que roben oye no te pases de 950 porque te mato y hacen quebrar a los negocios de la gente que a ellos le caen mal señores esto es en una dimensión en la otra dimensión también se podría pensar pero que tontos son se están disparando en el pie porque si los negocios cierran el plan es poner negocios estatales gobernados por el gobierno una Cuba no se dejen joder porque nadie es tonto esto es para debilitar los negocios que se vayan eso es lo que ellos quieren que se vaya a Wallman entonces abrirán un negocio el poder popular de Oakland así se va a llamar y entonces ya usted sabe que nunca habrá nada porque todo lo que gobierna lo que controla el gobierno es una basofia pero habrán dado un paso irrenunciable en el sometimiento de las masas nos tendrán igual que igual que en Cuba con una fundita una bolsita en el bolsillo y no podemos pensar en libertad ni en nada porque estamos oye llegó el yogur oye van a dar la papa igualito que en Cuba señores ahí se los dejo Julio ¿tienes algún evento que promocione? vamos a tener o el 19 de septiembre o la semana o el 26 de septiembre no no lo vamos a tener en la biblioteca porque no creo que nos den en la biblioteca de Westchester que nos dejen el local porque queremos tocar la política doméstica queremos tocar la importancia de estas elecciones les pediría que vayan a la página patria de martí punto com que ya para la semana próxima lo vamos a tener anunciado estamos todavía trabajando eso porque en la biblioteca el a raíz pero yo creo que tú estuviste en ese simposio que tuvimos muy bueno pues nos prohibieron tener temas de la política doméstica de las elecciones porque dicen que como es un lugar público no se puede tener nada que pudiera ser partidista y pues nos vamos a ir a otro lugar porque ahí no podemos tocar el tema de Cuba el tema de todos los temas pero en el tema doméstico no no quieren que lo que los toquemos yo voy a yo voy a hacer una a preguntar a ver si el tema lo pudiera coreografiar de una manera aceptable a ver si pasan los los sensores si no pues entonces buscaremos otro lugar así que que vayan a patriademartí punto com la semana entrante y ahí van a poder ya ver el anuncio oficial ok bueno julio muchísimas gracias por el esfuerzo no siempre se te agradece siempre es un paser intercambiar y vamos a ver cuando nos volvemos a ver como siempre a tu disposición y un un gran saludo a tu tremenda audiencia Andrés cuídate bueno tuvimos a julio shilling como siempre un placer pero no solamente porque pensemos muy parecidos señores sino porque es una persona que analiza que piensa que busca que saca de aquí de allá es una persona con la que vale la pena conversar un rato y poder descargar como decimos en cubano vernacular